Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School, el círculo de conocimiento de coordinadora y también de Confama, siempre apoyando a los emprendedores. Vamos con nuestra siguiente entrevista de Natalia Álvarez Rangel, ella es gestora de proyectos de Circo de la Rúa Corporación Cultural, es una compañía independiente de la ciudad de Medellín en Colombia, que busca expandir y fortalecer las artes circenses a través de experiencias que transforman vidas. Natalia, bienvenida a nuestro programa Maratón de Emprendimiento. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, a quienes estudian, a los que están conectados y el placer es mío. Bueno, usted resalta acá la importancia de los procesos misionales de una empresa, la estandarización de los procesos y el seguimiento. Vamos por parte, a ver, explíquenos eso. Sí, bueno, lo voy a explicar un poco más coquito, porque para nosotros esos términos sí empezaron siendo como otro idioma, otro lenguaje. Tuvimos la oportunidad de participar en el programa de fortalecimiento con emplanta hace dos años, tres años más o menos, y en ese proceso nos dimos cuenta de la importancia de los procesos misionales precisamente como la columna vertebral, porque resume la visión, la misión y los valores corporativos, cosas muy fáciles, entre comillas, y muy fundamentales, pero que hay veces en la misma carrera del emprendimiento se van dejando de lado. Y retomar eso como pilar importante de cualquier tipo de empresa o de proyecto que tú estés emprendiendo es realmente muy necesario. Ahora, la estandarización de los procesos como tal, digamos que es las metodologías, las herramientas, las formas como vos vas a desarrollar tu plan de negocios. Cada una de las líneas del plan de negocios, entonces también pues vimos la importancia de todo eso, porque al final es la razón ser de cada empresa. Claro, que haya una metodología clara en cuáles son los procesos de la compañía, cómo se hacen, que estén documentados, porque una persona sale y otra llega, eso es supremamente importante, que haya una gestión de ese conocimiento. Y por supuesto, lo que usted decía ahí como tercer punto, que es un seguimiento. A ver, ese proceso, cómo se puede mejorar, qué procesos se pueden suprimir, qué procesos se pueden escalar, o sea, todo eso, porque hace parte de un proceso de mejoramiento continuo. Total, y lo que vos decís, se me olvidaba, pero es esa evaluación. Con metas claras, con los objetivos que ahorita mencionaba él, a partir de eso es que se van haciendo como los ajustes, se van quitando, se va cortando, se va puliendo y a la final queda una colcha de retazos más bonita. Hay un dicho en Colombia que dice, luz en la calle y oscuridad en la casa. Y usted aquí plantea un tema que dice que a veces uno de los errores, y que a ustedes les pasó, es priorizar de pronto aspectos de afuera, en vez de estar priorizando aspectos que tienen que ver con la propia gente que está trabajando dentro del emprendimiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, en resumidas cuentas, digamos que uno a veces se visualiza más como, bueno, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Cómo son los precios de la competencia? ¿En dónde están yendo ellos? ¿A dónde podemos ir nosotros? Pero en las empresas integrales, que digamos deben de ser todas, trabajan todo lo que es el bienestar laboral del trabajador, del empleado, lo que sea, y esto fue, o ha sido, porque de hecho estamos en un proceso de mitigación en cuanto a este tema, ha sido algo como que hay veces por la misma, tal vez el mismo círculo del circo, que se vuelve tan familiar, que se vuelve tan, que, o sea, estamos todo el tiempo juntos, entrenando en los eventos y todo eso, entonces, tal vez eso ha sido uno de los pequeños errores y que definitivamente hay que ponerle cuidado y pensar tanto en las cosas externas como en todo aquello interno que pueda ayudar a mejorar. Natalia, ¿y cuáles son sus habilidades en el circo? Bueno, realmente yo comencé con los aéreos, me enamoré de las telas, de la lira, también he cogido un poco lo que es el trapecio y, pues, técnicas aéreas, pero en el transcurso de mi carrera profesional me ha cautivado mucho lo que son los equilibrios, las paradas de manos, la parada de cabezas y todo este tema. Bueno, finalmente, mirando a esta cámara de la derecha, ¿por qué hacer negocios con ustedes? ¿Por qué contratar a Circo de la Rúa? Ok, Circo de la Rúa, por nuestra experiencia de 15 años, tenemos la capacidad de ser versátiles, de presentarnos en cualquier espacio, en cualquier tipo de evento, a nivel social, a nivel comercial, y lo más importante es que invitamos a nuestros clientes a vivir una experiencia con nosotros, desde nuestras asesorías creativas, desde los performance, las obras de circoteatro, los personajes unipersonales, los talleres que también tenemos con familias, empresas, entonces cada uno de nuestros productos y servicios son abiertos a cualquier tipo de público y por eso pienso que sería fundamental que cualquier persona pudiera tener la experiencia de compartir con nosotros. Natalia, finalmente, ¿qué le quiere preguntar a Walter? Bueno, Con el micrófono, sobre experiencias. Yo quisiera de pronto que me ilustrara un poco el tema de la innovación, en lo que son los proyectos y los negocios de emprendedores y en la parte creativa y cultural. Pero tratemos de concretar un poco más la pregunta que quieres saber. Pues a ver, por ejemplo, en el tema de productos, digamos que es un poco más tangible, ¿cierto? Y se vuelve más fácil de entender lo que es la innovación, pero en los servicios como tal, ¿cómo, o sea, como consejos que vos puedas darnos a nosotros para tener tips o qué sé yo? Ok, yo te diría de entrada que el proceso para los productos y para los servicios realmente es el mismo. A veces sentimos que como el producto es tangible, es más fácil o es más difícil, ¿cierto? Es decir, cada uno se va haciendo un imaginario distinto, pero yo creo que en términos generales la metodología puede ser la misma y tiene los mismos retos. Es decir, yo lo que siento ahí es que hay que tener un buen nivel de investigación y de conocimiento del mercado para saber desde tu potencialidad como organización qué realmente puedes plantear como diferenciador. Ahí hay un proceso importante que hacer, ¿cierto? Pero creo que el proceso para el producto como para el servicio es el mismo. Y ahí hay que conocer muy bien tu mercado y muy bien tu servicio para revisar qué puede ser innovador.